buen día continuamos con esta serie de la suma filosófica del doctor peter kreeft para hoy el artículo 9 si las palabras significan cosas reales bueno como siempre o bueno no como siempre pero casi siempre hay tres objeciones y tres respuestas a las objeciones objeción 1 parece que no por una de las más populares filosofías progresistas hoy en la civilización occidental europa y américa del norte el deconstruccionismo cuyo reclamo central es que sólo un mito popular y tradicional pero equivocado que las palabras texto tienen intencionalidad es decir un fijo y objetivo significado logos como intención señalar o simbolizar cosas en el mundo supuestamente objetivo y común el deconstruccionismo niega esta intencionalidad tanto en las palabras como en las cosas y sostiene que no sólo las cosas no son palabras es decir no son signos con significados fijos o esencias como creía el hombre antiguo pero incluso las palabras no son palabras es decir no significan ni pretenden cosas sino que son simplemente cosas opacas un poema debe ser palpable y mudo como fruta globular un poema no debe significar sino ser dice archivald mac leish en arts poética objeción 2 esta filosofía que las palabras no pretenden cosas reales es la tercera etapa y culminación del pensamiento crítico en la historia del pensamiento humano la filosofía antigua y medieval centradas en la metafísica la filosofía moderna clásica sobre la epistemología y la filosofía contemporánea sobre el lenguaje en cada una de estas tres etapas tres formas de logo logo centrismo fue sustituida por un punto de vista más crítico escéptico subjetivo y relativista como resultado del diálogo entre los grandes filósofos la antigua filosofía griega gorgias podría ser visto como un profeta de la historia futura de la filosofía la filosofía cuando resumió su filosofía en tres tesis cada una de ellas que negaba uno de los tres significados fundamentales de logos o esencia fija objetiva y natural primero en metafísica nada es real sin logotipos en realidad segundo en epistemología si algo fuera real no podría ser conocido no logos en el conocimiento y tercero en lingüística si algo puede ser conocido no puede ser dicho o comunicado no logos en el habla objeción 3 los pensadores críticos deberían usar la una hermenéutica de la sospecha si lo hacen notarán que la oposición al deconstruccionismo típicamente proviene de la burguesía blanca de clase media derecha hombres conservadores heterosexuales del establecimiento esto es evidencia para la afirmación de que detrás de todo razonamiento logocéntrico se encuentra la voluntad de poder sobre no burgueses no blancos no malvados no heterosexuales al no conservadores anti establecimiento transgresores cuando los escuchamos hablar de la verdad siempre debemos preguntar la verdad de quién porque la verdad es una máscara construida sobre la cara de la voluntad de poder la verdad es relativa a la raza la clase el género y el origen sexual por el contrario todos los filósofos en la historia del pensamiento humano quienes alguna vez han tenido la intención de comunicar su filosofía han roto con la negación del deconstruccionismo de la intencionalidad en el acto mismo de comunicarlo incluso si la filosofía comunicada tenía la intención de ser una forma de escepticismo tenía la intención de comunicar respondo que es difícil discutir con una filosofía que no argumenta no pone alguna fe en el argumento pero meramente declara dogmáticamente su programa de destrucción por lo tanto en cambio daremos a esta filosofía su lugar apropiado en la historia del pensamiento humano el primer gran filósofo que escribió platón afirmó que incluso las cosas eran palabras logos es decir signos o imágenes de formas platónicas cristianos filósofos como agustín buenaventura y tomás de aquino coincidieron con esto poniendo ideas platónicas en la mente de dios y concluyendo que el dios quien diseñó el universo pudo y usó las cosas como señales sobre palabras lógicas de otras cosas como lo dice la suma teológica capítulo 1 por ejemplo un león podría ser un signo o icono de dios a través de su cualidad real el rey de las bestias la palabra león no sólo significaba un león pero un león también significa los aspectos leoninos de dios este platonismo fue abandonado por ateos agnósticos materialistas pensadores o decididamente seculares para quienes sólo las palabras eran las palabras luego hoy y las cosas eran sólo cosas por ejemplo un león fue sólo un león y no sólo significaba nada más allá de sí mismo aunque la palabra león significaba algo más allá de sí mismo un león real finalmente el deconstruccionismo afirma que incluso las palabras no son palabras lo hoy pero sólo cosas esto es como un león mirando un libro sobre leones y concluyendo que es sólo un juguete para ser masticado no hay necesidad de que los filósofos serios tomen en serio esta masticación osadamente ya ha usado demasiadas palabras para descartar esta filosofía que descarta las palabras la negación de la intencionalidad de los conceptos y las palabras es la negación de la distinción o la correspondencia entre lenguaje texto y realidad mundo este es el más radical y forma indefendible de escepticismo en toda la historia de la humanidad del pensamiento no incluso para el escepticismo total simple e incondicional aunque inmediatamente autocontradictoria debe asumir que sus palabras son significativas ingeniosas y verdaderas la negación del concepto mismo de verdad en el deconstruccionismo es aún más radical y más injustificable más inmediatamente autocontradictoria que la negación de nuestra capacidad de encontrarlo escepticismo si las palabras no son signos tampoco lo son las palabras en los deconstruccionistas afirman que las palabras no son signos así el mismo estado los movimientos del deconstruccionismo se destruyen a sí mismos esta filosofía es suicidio intelectual o peor aún no es grave es una burla en lugar de un argumento una broma interna contra la tradición ingenua que se toman en serio las palabras y el pensamiento en otras palabras todos los seres humanos de todas las tendencias filosóficas que alguna vez han vivido en toda la historia del mundo excepto en el saber deconstruccionistas a la objeción uno el hecho de que una filosofía sea popular entre los filósofos no hay argumento para ello a menos que las encuestas digan la verdad y el propio deconstruccionismo asume este principio cuando critica el punto de vista más popular fuera de las filas de los filósofos de vanguardia que las palabras significan cosas reales y si tratamos de decir la verdad con relojes en vez de discutir en lugar de discutir como hacemos cuando decimos que una filosofía es verdadera porque es progresista encontramos que eso en sí mismo es un argumento de hecho una sílaba logismo el resto de la objeción es mera afirmación dogmática no argumento es el dogma de que no puede haber dogmas objeción 2 gorgias no fue filósofo sino sofista y un triple nikilista metafísica epistemológica y lingüísticamente calladamente el deconstruccionismo es simplemente el tercer y último nikilismo y como el nikilismo es decadencia es la última etapa de la decadencia intelectual réplica a la objeción 3 el logocentrismo tradicional y de sentido común es de hecho una forma de anti desestablecimiento estamos agradecidos a nuestros oponentes por una sola cosa la oportunidad de escribir la palabra más larga del idioma inglés quienes hablan de la hermenéutica de la sospecha y de la voluntad al poder haga una excepción a esa sospecha y esa voluntad ellos mismos porque si no lo hicieran no sólo se contradecirían a sí mismos poniéndose a sí mismos y a su propia teoría bajo la misma descalificación de sospecha sino que también se descalifican a sí mismos del debate como terroristas los bombarderos se descalifican a sí mismos del debate las bombas son poderes no argumentos ya sean físicos o intelectuales la verdad no puede reducirse al poder más de lo que la luz puede reducirse a calentar toda esta filosofía se basa en un criterio arbitrario e injustificado la posibilidad de confusión de categorías decir que la verdad es relativa a la raza clase género u origen sexual es la tentación es similar a decir que es relativa a la altura o al peso o al color de pelo pero también es auto refutable esta filosofía es una forma de suicidio intelectual o suicidio fingido que es en cierto modo peor porque es hipócrita carece de seriedad y honestidad y merece tanta atención como una burla bueno hasta aquí termina esa cuestión 9 para el próximo vídeo el artículo 10 si la lógica simbólica es superior a la lógica aristotélica para filosofar y ya terminando ese artículo 10 entraríamos al capítulo segundo ya de la metafísica que va a estar muy bueno así que por favor esperadlo